Sere, que bola está todo cuadrado ya. Ya está todo cuadrado, por al lado. Estamos echando ya que estoy loco ya. Me tiene cansado este país. Esta balsa la hice con los mismos planos que mi papá hizo su balsa. ¿Cuándo tú has visto a alguien que se ha perdido en el mar? Teniendo una bruta. Coño primo, yo creo que llegamos. Llegamos. Llegamos primo. ¡Llegamos Miami! ¡Llegamos Miami! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Es la bandera, eh. No, la bandera americana, Sere, que linda. No, no, la americana no, la que está al lado. ¡Coño, estamos en Puerto Rico! ¡Fanta! Central. Tengo un caso que investigar. Llegó más tarde. ¡Cualo, cualo! ¡Cualo! ¡No, no, no! ¡Te lo estás poniendo! Pensamos bien. Vamos a darle. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!